Gracias, invitado nacional, platense, no por eso lo hemos invitado, porque sea platense. Gracias, doctora. Gracias, Ana. ¿Ya está? Bueno, qué rápido. Primero, muchísimas gracias a Celusa, a todos ustedes, que yo trato de seguir con la mayor regularidad posible todas las actividades de ustedes, los videos donde llegan. Más de una vez, tuve muchísimas ganas de poder dialogar con ustedes y les agradezco muchísimo. Segundo agradecimiento que permita la intervención temprana, porque prueba de nuestra vitalidad. Nosotros estamos viviendo una etapa, y creo que algunos de ustedes seguramente la sienten también así, de mucha simultaneidad de actividades. Y eso es una buena señal, una muy buena señal. Entonces, esta tarde, por ejemplo, tenemos un congreso nacional del partido del Frente Grande, que viene gente de todo el país, que nos cierra a Máximo, y varios de los partidos más pequeños nos estamos integrando a ese frente, sin perder nuestra identidad, ni mucho menos que estamos integrando. Y después, en la Facultad de Ciencias Sociales, en la Casa Santiago del Estero, hay otra actividad también de Unidad Ciudadana de la Ciudad de Buenos Aires, que también la sierra a Máximo. Entonces, para no superponer el horario, se hace temprano. Es a media tarde, ¿no? No te podría decir exacto la hora, pero es a media tarde. Lo de Sociales. Lo de Sociales, es un poquito más tarde. Entonces, levantó el horario del Frente Grande, entonces tiene que ir más temprano de lo que pensaba. Bueno, muy brevemente, porque después, si quieren, usamos el último ratito, no sé si dialogamos un poquito después. Un poquito más tarde. A ver, un par de impresiones, ¿no? Sin la intención de hacer ninguna síntesis, mucho menos. Pero yo prefiero utilizar dos minutos para ver, y no de una manera romántica, ni naif, ni nada, sino analítica, para ver el vaso medio lleno. Yo, digamos, todo lo que podemos encontrar de negativo ya lo sabemos. Lo sabemos, es tremendo, es muy poderoso, muy fuerte. Yo, de ninguna manera, subestimo el enemigo que tenemos delante. Todo lo contrario. No solo que no lo subestimo, sino que lo pondero como parte de una disputa global. Yo creo que esa perplejidad, a ver, a veces tengo una sensación que es comparable con algunas sensaciones que teníamos en los últimos tramos del gobierno que terminó en el año 76 y los primeros tramos, los primeros días, las primeras semanas del año 76, en términos de perplejidad, en términos de esa sensación de que uno está convencido que llegaron a un punto que no van a poder transponer ese límite, y al otro día se levanta y se da cuenta que se transpuso ese límite, que nunca se llega a donde uno creía que era el non plus ultra. Y sin embargo, no se lo transforma. Entonces, yo creo que sería un error tratar de explicar eso desde una perspectiva de disputa política local. Así como en aquel momento hubo que subir un pedaño para entender lo que sucedía, no se lo entendía desde la lógica cotidiana, había que entenderlo desde el papel que América Latina tenía que desempeñar en una reconfiguración del capitalismo a nivel mundial que estaba sucediendo por esos momentos, que necesitaba que las dictaduras cumplieran un determinado papel. A nivel global, es decir, creo que trascendía la perspectiva, la altura de la mirada de nuestros ojos. Y creo que hoy pasa algo similar, que no se entiende, es decir, tanta irracionalidad no se la entiende desde la perspectiva únicamente cotidiana, porque entonces uno no se lo explica, se lo explica porque hay una racionalidad superior solo que la justifica, que es la disputa global. Que en términos geopolíticos implica el descenso del eje del Atlántico Norte a expensas de un eje que está levantando, que es el eje eurasiático, pero que en términos conceptuales es la disputa de dos modelos de gobernanza a nivel mundial, o los conglomerados y las empresas o los estados. Yo creo que lo que está en juego es que el poder financiero globalizado, esto que Zaffaroni titula el totalitarismo financiero de naturaleza directiva, claramente directiva, quiere terminar, lisa y llanamente, terminar con la categoría del Estado-Nación. Entonces hay una paradoja que hay una guerra comercial donde aparentemente quien toda la vida defendió el liberalismo hoy defiende el proteccionismo, que sería el gobierno de Trump. Y del otro lado, China como abanderada del libre comercio. Yo creo que esa paradoja únicamente es válida para la guerra comercial. Esa guerra comercial que tiene que ver con una lucha de aranceles, de reposicionamiento, algunos sectores industriales y demás, no modifica la tendencia mundial. Y la tendencia mundial es a la defensa del gobierno de los mercados sobre la política o de sostener la capacidad de la política para regular los mercados. Porque en términos de la diplomacia internacional, el eje chino-ruso es el que le ha tocado defender al Estado palestino, defender al Estado sirio, defender a Irán, defender a Venezuela. y porque además, una cosa es el acuerdo de libre comercio a partir de qué? De una economía absolutamente planificada por la autoridad estatal. Quiere decir que esa paradoja de que hoy pareciera que han cambiado los roles, no es así. Eso es en un área determinada. Ahora, bajo la presidencia de Trump, es cierto que hay una disputa por la recuperación o no de ciertos capitales y la protección o no de ciertas áreas de la industria y el comercio. Pero en términos de tendencia global, la marcha y la tasa de renta del capital financiero internacional y la fortaleza del complejo militar-industrial están más fuertes que nosotros. Más fuertes que nosotros. Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear con Irán. Bombardeó Siria sin autorización de Naciones Unidas. Traslada la capital, perdón, la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, amenaza con un ataque nuclear a Corea del Norte y tiene amenazada la invasión territorial al gobierno de Venezuela. Y ahora con Bolsonaro se fortalece porque hace una estrategia de pinzas. Estados Unidos del Norte, Colombia desde una frontera Brasil del Norte. Eso es fortalecimiento del complejo fiscal-industrial. Por lo tanto, lo otro, ¿con qué tiene que ver el proteccionismo? Con ciertos votos que tuvo que mantener Trump, no sólo del Partido Republicano sino también del Partido Demócrata de ciertos sectores sindicales y agres productivos. Pero eso no modifica la tendencia global. A mí, de manera real. Y por lo tanto, en esta disputa global que tienen con el eje eurasiático tienen que garantizarse el rol de los gobiernos latinoamericanos. Y eso es el lawfare, eso es el apriete mediático, el control sobre los recursos, etc. Yo pensaba que la baja de salarios, que es fundamental, la baja del salario en términos macroeconómicos, no solamente tiene un efecto económico, sino que tiene el efecto de que a partir de estar discutiendo el hambre en lugar de discutir el dispuesto a las ganancias, la gente deja de lado la discusión de qué viene detrás del acuerdo con el fondo que es el control de los recursos. Es decir, cuando la Argentina llegue al difono y no lo puede pagar, ¿qué hace un agredor cuando el deudor no le puede pagar? Le ejecuta los bienes. Una nueva etapa del ajuste estructural que ya vivimos en los 70 y en los 90. Si uno no se explica desde esa perspectiva no le alcanza para ver ese transponer permanente de los límites de este proceso que estamos viviendo aquí, en Brasil y en toda la región. Pero, ¿qué decir entonces? Primera cuestión, que yo considero que estamos frente a un poder fenomenal es así. Así que no vayan a interpretar que el optimismo que yo tengo tiene que ver con que no valoro la dimensión del enemigo que tenemos en frente. Pero aún así yo creo que nosotros estamos también muy fuertes, muy fuertes. Que tenemos una base social muy grande que, para abreviar, porque estamos entre compañeras y compañeros, que el kirchnerismo está en el núcleo de cada una de las transversalidades que se expresan en los movimientos sociales, en el presidente sindical, en el frente de las convocatorias de las familias que no tienen una organización, no pertenecen a una organización estructurada y que poblaron el 25 de mayo, el 9 de julio, esos actos que tienen menos componente de organización, más componente espontáneo, también estamos ahí. Así que, tenemos una base social muy grande. Hay una conducción muy clara, un punto de acumulación indiscutido, indiscutido, pero no, digo, uno le podrá gustar más o le podrá gustar menos, lo que no puede hacer es discutir el hecho objetivo que cuando a una persona le dan la palabra en el Senado a las 3 de la mañana se saturan las redes o dice una palabra como machidulo y es tendencia mundial y querer discutir que ese no es el mayor punto de acumulación política que tiene el campo popular en la región. No se puede. Y tenemos otra fortaleza que es la unidad de concepción. Yo veo en cada actividad más grande, más chiquita, mediana que no veo diferencias entre la perspectiva de lo que tenemos que hacer cuando a partir del instante mismo que nos volvamos a hacer cargo del gobierno de este país de lo que tenemos que hacer. Entre la conducción, los referentes intermedios digamos que son los que conectan la conducción con el colectivo social digamos de la cotidialidad que no tiene una militancia o que no representa una dirigencia activa. Que veo mucha homogeneidad en ese sentido. dos ideas finales otra de las fortalezas muy grandes que tal vez uno no no se le cuenta porque está inmerso en ese proceso y que a ustedes también seguramente le debe suceder es que la militancia tradicional en las reuniones retrotraigámonos a reuniones de varios años atrás en general los contenidos de esas reuniones tenían que ver con el ascenso social con los derechos con las conquistas con medidas de gobierno que tenían que ver con la cuestión material de nuestro pueblo material en el mejor sentido de derechos económicos de derechos sociales de avances de conquistas y hoy nosotros le estamos destinando mucho más tiempo que en otras etapas a la cuestión simbólica a que no alcanzó a que nos dimos cuenta yo creo que hemos crecido en este tiempo claramente hemos crecido en este tiempo ¿a qué me refiero cuando digo hemos crecido en este tiempo? que que nos dimos cuenta tarde que nuestro enemigo nos había ganado de mano no tanto en la disputa por las cuestiones materiales sino en la disputa del campo simbólico de interpretación de la sociedad del electorado de nuestro pueblo y que entonces nos dimos cuenta que teníamos que trabajar ahí que no alcanzaba con la retórica del empoderamiento que había que crear condiciones para el ejercicio efectivo del empoderamiento que no fuimos capaces de acompañar el ascenso social ni aquí ni en ningún lugar de América Latina probablemente si en Venezuela en Bolivia amistad de camino en Bolivia cuidado con Bolivia que Bolivia se las trae también no las tiene tan fácil pero en segundo lugar en Bolivia pero que no fuimos el otro día leí una encuesta de la fundación Persego Abramo de Brasil la fundación del PESD ¿a qué le atribuye usted el haber salido de la pobreza? 70% al mérito personal 70% siguiente la ayuda de la familia tercero a Dios cuarto a las políticas públicas del gobierno del PESD pero con un dígito con un dígito es decir ascenso social y no hubo politización de la conciencia sobre el ascenso social entonces cuando hay una fuerza política que se da cuenta a partir de la derrota a partir del estrago pero enhorabuena que se da cuenta una fuerza política que no solo tiene que trabajar en el campo de lo material sino que tiene que trabajar en el campo de lo simbólico es un avance en nuestra calidad de agenda militante y que eso y la última reflexión sería la siguiente ¿qué significa? que hay que trabajar sobre hay que intervenir sobre el monopolio mediático pero sin ninguna duda por supuesto hay que intervenir sobre el monopolio mediático va de suyo pero a mí me parece que eso tiene que ver con el plano político hay un plano superior al de la política nacional que es cómo prevenir cómo crear los recursos para detener el flujo de financiamiento externo que tiene todo el trabajo que hicieron para el control de las redes para la creación de climas para esa penetración capilar a partir de la cual han formado la conciencia de jueces de periodistas de empresarios de dirigentes políticos de dirigentes sindicales nosotros hace dos décadas cuando decíamos nos referíamos a las organizaciones libres del pueblo uno daba por sentado que estaban de este lado de la contradicción hoy ellos fueron capaces a partir de la doctrina de los golpes grandes de trabajar sobre organizaciones intermedias de la sociedad para ponerlas al servicio del otro proyecto no del nuevo quiere decir que el habernos dado cuenta de esa complejidad y el tener que trabajar en esa complejidad a pesar de ser una tarea engorrosa difícil que lleva mucho tiempo mucha inteligencia mucho profesionalismo pero indudablemente es un avance de nuestro lado entonces la lucha política contra el monopolio la lucha de la política superior contra el financiamiento de los golpes blandos y el papel de los servicios de inteligencia internos y externos que son mucho más poderosos que los propios jueces los jueces son ejecutores de una política institucional ejercida por los servicios de espionaje interno y hay un plano infrapolítico no inferior en categoría sino más infraestructural que es que ellos no se han apoyado únicamente en la prédica de los zócalos o de los títulos o de los noticieros cabalgan sobre un pensamiento profundo que está formado que está no, está formado desde mucho antes pero que está consolidado en la etapa de la consolidación del Estado de la Argentina como Estado-Nación a finales del siglo XIX es decir cuando cuando se consolida el sistema de instrucción pública se redactan los planes de estudios y entonces se plantea la fecha patria los símbolos nacionales los actos patrióticos se pone la figura de San Martín por encima de todo despojándola de su contenido político pocos políticos en la historia del país estuvieron tan de un lado de la grieta como San Martín también Belgrano también otros pero digo San Martín redistribuyó el ingreso expropió la fortuna de las familias Patricia Mendocina para financiar el ejército de liberación de América Latina miren si estaba o no de un lado de la grieta porque desde el gobierno unitario de Buenos Aires no le mandaban los fondos bueno pero ¿por qué es el padre de la patria? porque Mitre lo saca de ese lugar porque cuando él vuelve cuando él regresa de la reunión con Bolívar de la liberación de Perú de Chile y demás renuncia a la disputa del poder interno entonces le crean esa imagen simbólica del hombre que no disputó el poder entonces es el padre de la patria de todos del macrismo y de nosotros de esa época data algo que yo considero muy profundo Ortega decía las ideas las tenemos pero en las creencias estamos esas creencias se consolidan en esa etapa esa misma creencia que hay que defender la bandera es la que hizo que una parte muy importante de nuestra sociedad asociara la grandeza de la Argentina que la tenía la Argentina osciló durante ese último cuarto del siglo XIX primer cuarto del siglo XX entre el quinto y el octavo puesto del PBI mundial es decir grandeza estaba el 10% de la población terminaba de escuela ese era el perfil de la grandeza del país ¿por qué? porque estaba asociada a la prosperidad del sector latifundista eso proyectado en el tiempo desde luego tomen esto que digo con los riesgos del resumen podríamos desarrollar más pero eso proyectado en el tiempo es el que hace que una persona que jamás en la vida va a ver un cultivo productivo se ponga un cartelito que diga todos somos el campo pero cuando hay una reforma laboral o una reforma previsional no se ponga un cartelito y diga todos somos laburantes o todos algún día vamos a ser jubilantes el pensamiento profundo la creencia la formación del sentido común explayado extendido en toda la sociedad ¿es Clarín? sí es Clarín pero cabalgando sobre esto entonces cuando hay una fuerza política cuando hay un campo nacional y popular que advierte la profundidad de la lucha que tenemos que dar justifica analíticamente no vanguardistamente sino analíticamente la necesidad de intervenir de manera radical en el próximo periodo de gobierno porque si esta es la profundidad de la lucha que tenemos que dar no podemos quedarnos a media tinta en la intervención sobre las tres grandes estructuras monopólicas la de la matriz productiva y de la comercialización la judicial y la mediática por análisis político porque nosotros tenemos la obligación de interrumpir el ciclo histórico de gobiernos neoliberales que saquean y gobiernos populares que reparan desempate histórico desempate hegemónico terminar con el péngulo y crear un bloque de poder definitivo del campo nacional y popular esto a ver dos reflexiones finales muy breves como contraponer a ese mensaje que para esa creación de sentido el poder transmite desde lo más profundo desde desde la historieta desde el desde el humor desde la ficción desde el teatro desde todas las manifestaciones culturales por eso digo que que la gente está peor materialmente va de suyo no es no es necesario que nosotros reafirmemos ya a esta altura ya no somos nosotros los que tenemos que decir que el macrismo es malo materialmente ahora como eso no se traslada mecánicamente al comportamiento ni a la lectura ni al comportamiento político-electoral hay que trabajar en ese campo y en ese campo ellos han transmitido un mensaje invariablemente dirigido a enemistar al pueblo con el Estado enemistar al pueblo con la política y enemistar a las clases medias con los sectores populares ¿para qué? para porque el día que el pueblo se reconcilie con el Estado con la política y los sectores medios que no tienen un ápice de relación ni con el imperialismo ni con la oligarquía sino que son víctimas de ese pensamiento aspiracional de esa actitud aspiracional que está gestada en esa etapa de la formación profunda del pensamiento argentino subterránea subliminal son víctimas de eso bueno hay que atacar eso y eso no se puede atacar con medias tintas eso hay que atacarlo a fondo bueno estas son creo algunas de esas de esas cosas que yo considero fortalezas y finalmente decirles que entonces yo creo que a esta altura ya nosotros no debemos trabajar ni sobre el diagnóstico ni sobre la crítica no porque no debamos hacerla sino que tenemos que ir nuevamente un paso adelante es decir cuando la gente tenía esperanza en el cambio nosotros teníamos que decir que eso no era un cambio que era un desastre pero ahora ya el desastre está a la vista quiere decir que ahora lo que la función nuestra es dar certezas certezas de que en el acto de asunción vamos por una nueva constitución vamos por revocar la política del endeudamiento y vamos por restablecer el trabajo los alimentos la salud la educación la vivienda la industria la soberanía financiera como derechos humanos fundamentales como cuestiones de orden público ¿qué significa que esto es de orden público? que no hay ningún interés privado que se pueda superponer a las cuestiones de orden público también muy sintéticas muy sintéticas algunos nos podría decir bueno pero vamos a poderlo hacer no vamos a tener trabas jurídicas bueno yo creo que otra de nuestras fortalezas es el convencimiento absoluto de que para nosotros no es la política la que sigue al derecho el derecho el sistema institucional es la forma jurídica la forma normativa que adopta un proyecto de poder un proyecto de país un modelo político por lo tanto se fijarán los objetivos políticos y se construirá el derecho necesario para hacer entrar dentro del área de la legitimidad la ejecución de esos objetivos políticos y si